Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, que te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que lleves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tu sacerdote En tu yendo todo bien se entiera Con una mano arriba Sin cura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quero perder Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Ru carantu Ay, 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 ay Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seis allowres No doivent Ven鉄 Kuduro Oi, 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 oi Tambor, tambor Tambor Que ya ho tambor Tambor, tambor Tambor De mi madre tierra Tambor, tambor Tambor Que ya ho tambor Cintura sola, dame mi vuelta, lanza tu rumbo Balanzar que es una locura, por el rato ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado, pero pereche el futuro Balanzar que es una locura, por el rato ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro vamos a pensar, futuro muy Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Mueve la cabeza, danza kuduro Tanzame arriba, cintura sola, dame mi vuelta Danza kuduro, dejanse ahora El loco no empieza, mueve la cabeza Danza kuduro Mueve la cabeza, danza kuduro La-la-la-la-la-la-la